¿Cuándo un ser querido se ausenta? Hay amor para con ella y por lo tanto su ausencia nos perjudica, nos entristece. Esta, en cierto sentido entonces, es una tristeza de la buena, porque manifiesta amor por ese alguien. Hay otra tristeza que es, pudiéramos llamarla, estéril. Aquella persona que no valora lo que tiene por estar ansiando lo que no tiene. O tiene algo pero quiere más. Una tristeza estéril es aquella que descuida, la persona que descuida lo que tiene y está ambicionando más. Esa persona está triste porque le faltan muchas cosas, pero no porque no tenga lo suficiente, sino porque no valora lo que tiene. Pues bien, en el Evangelio de este día, Juan 16, del 20 al 23, se nos habla de la alegría y la tristeza. Y Jesús está prometiéndonos que Él nos dará una alegría que nada se puede comparar con ella. Una alegría superior a cualquier tristeza. A partir de esto, pudiéramos hacernos las siguientes preguntas. Ya que hemos dicho que cuando hay tristeza por la ausencia de un ser querido, eso significa que hay amor con esa persona. Por ejemplo, cuando tú pierdes la gracia de Dios, ¿te entristece o te da igual? Bueno, cuando tú fallas a misa una, dos, tres veces, ¿te da igual o te entristece haberle fallado a Jesús? Cuando tú, por ejemplo, no logras cumplir tus propósitos, tu oración diaria, tu agradecimiento, ¿te da igual o eso te da tristeza? Eso puede ser un buen termómetro para saber qué tanto amor sientes por Dios. Si te entristece fallarle a Dios, eso es un buen signo de que le amas. Si le fallas y te da igual, muy probablemente haya tibieza en tu corazón. El pecado a nuestra vida solo nos trae tristeza. Y Jesús por eso hoy nos está prometiendo esa alegría que nadie nos la podrá quitar. Esa alegría que solo viene de estar en comunión con Él, de estar en paz con Él. Esa alegría de sabernos amados, de sabernos queridos por Él, que es nuestro Padre. Si te entristece tu pecado, si te entristece tus fallas, si te entristece tu mal agradecimiento al Señor, que bueno, eso es un buen signo de que le amas. Si te da igual, haz un buen examen de conciencia. Muy probablemente tu fervor a Dios esté tibio. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.